El misterioso Komehen Mira Es Komehen Todo está hecho a base de tierra, pero los insectos, y esto es la tangarana Tangarana mira Esta es la, vamos a romper un poquito Ahí está, mira Komehen Dos años sonidos, pero ellos lo van a reparar Ellos son constructores, son lindos Todo eso está lleno de Komehen Pero ellos son constructores, ¿no? Así que no hay ningún problema si se dañan sus nidos Porque ellos son constructores Mira, allá hay otro Komehen ¿Dónde está? Ahí Ahí está Ahí hay otro Komehen 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 Hay bastantes troncos de Komehen Nidos de Komehen Ok Saludos, 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 saludos Existen gran cantidad de nidos de Komehen O termitas Y acá También chiquitos Como grandes, como chiquitos Existen muchas cantidades de termitas Variedad de termitas ¿Dónde se voltea? A ver más, por acá Por acá Acá otro Más termitas 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 Más termitas Acá vemos más termitas Las termitas Más termitas, ¿quiere ver? Hay más termitas Acá está armando su tronco Está armando su tronco Un tipo de termitas Ahí está Muchas termitas Muchas termitas En el trabajo